¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Enrique Padilla y este es el comentario del día de hoy. Como ustedes saben, esta fue la segunda semana donde invitamos a la comunidad en general para que acudiera al Congreso del Estado a presenciar los foros que estamos haciendo en vista de crear el sistema estatal anticorrupción. Esta semana recibimos unos ponentes que nos dieron a conocer el marco constitucional que tiene que ver con el órgano superior de fiscalización. Recibimos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM las aportaciones sobre cuál es el modelo más práctico para poder combatir la corrupción. El sistema en Tlaxcala lo hemos titulado Sistema Estatal de Ética e Integridad Pública. ¿Será así llamado? No lo sé. Ese es un momento para reflexionar. Sin embargo, lo que nos importa es lo que hemos tratado en los foros y que le sirva a usted. Número uno, necesitamos hacer un sistema que le sirva a la gente, que pueda servir para denunciar a aquel personaje, aquel hombre o mujer que se coluda con algunas empresas, pida dinero, solicite favores al margen de la ley. Necesitamos hacer un sistema que aparezca en la Constitución del Estado. Necesitamos hacer un sistema que le sirva a nuestra gente de Tlaxcala. Yo lo invito, como siempre, a que participe con nosotros, que nos dé sus opiniones. Esté a favor, esté en contra, porque esta lucha contra la corrupción tenemos que hacerla toda. Lo dije en la campaña durante varios meses. La lucha contra la corrupción la tenemos que hacer no como una campaña política, es como un estilo de esta nueva forma de vida política. Muchísimas gracias, le agradezco mucho su atención.